Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Hola que tal, como les va? Bien, bienvenidos No te quedes sin saber, ya comienza Gracias por dejarnos entrar a través de esa ventanita imaginaria A cada una de sus casas Porque vamos a tener un lindísimo programa No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterámoslo No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 sí Saber historias y personajes que te van a entretener Por favor, es otra vez por favor o poner la atención Pero voy a peaste Por favor super interesante Lo que necesitas para tu hogar o negocio Avellaneda Ferretería Si buscas precio y calidad Avellaneda Ferretería En Marcos Paz Avellaneda 2376 Asesores al 477-6229 Avellaneda Ferretería Avellaneda 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 Individuído Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un día en Malvinas es como si no pasa nada si los bombarderos no andan bueno pasa bien tranquilo conversando con tal chiste por ahí te acordás de tu familia lo que quería comer cuando llegara al continente mucha gente no no sabe lo que realmente pasó en el campo batalla pero hay muchachos que dejaron su vida y van a seguir dejando en argentina para argentina todo porque mal bien es una causa nacional que no hay mucha gente 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 ¡Soy bien, somos bien! ¡Soy bien, somos bien! ¡De pronto el dinero son mis dos! Veterano de guerra Veterano de guerra significa estar un poco mejor, haber participado de la guerra de Malvinas, poder amar un grupo de compañeros que realmente quieran seguir trabajando para el tema Malvinas. Resumiendo un poco lo que sentí y cómo combatí en Malvinas, ahora después de salir, de estar en la vida civil, pasó un montón de cosas, ¿no? Había formado una familia, estoy actualmente con trabajo, gracias a los muchachos que trabajan para que nosotros podamos tener trabajo. Y estoy bien, me siento a veces decaído por la fecha de Malvinas y todo eso, uno tiene un sentimiento porque no fue a Malvinas a jugar al fútbol. Fuimos a pelear contra una de las primeras potencias mundiales. De eso me siento orgulloso y volvería a ir si me convocan, volvería a ir si me convocan, volvería a ir si me convocan. De eso me siento orgulloso y volvería a ir si me convocan, volvería a ir si me convocan. ¡Gracias! 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 Lo que necesitas para tu hogar o negocio, Avellaneda Ferretería. Si buscas precio y calidad, Avellaneda Ferretería en Marcos Paz, Avellaneda 2376. Asesores al 477-6220, Avellaneda Ferretería. ¡Gracias! 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 Hotel Canino Munay, campo de adiestramiento, educación, paseo, caminatas, adiestramiento táctico. Hotel Canino Munay, salga tranquilo de vacaciones, su perro no lo va a extrañar. Mucho más que una residencia canina, un hotel canino en plena naturaleza. Soldado Argentino 97, Marcos Paz, asesorece al 01115 6168 1777 o al 020 477 6801 Hotel Canino Munay. ¿Se te rompió el celular y pensás que no tiene arreglo? No lo tires, no vayas a cualquier lugar. ¿Te asesoraste en la clínica de tu celular? ¡Como no fuiste la clínica de tu celular! Además de reparaciones, hay accesorios y ventas de celulares. La clínica de tu celular, Sarmiento 2266, Marcos Paz. La clínica de tu celular, Sarmiento 2534, Marcos Paz. Yo soy bueno para dar discursos No les voy a hablar ni de valentía ni de heroísmo No tengo dudas del amor que tienen por la patria Yo no vi soportar el hambre y el frío como yo Cada uno sabe quién es Miren qué está hecho Lo único importante para mí Es que volvamos a pasar este cerro Necesito volver a verme las caras ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, soldados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que Dios los bendiga! ¡Sí! 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 ¡Yuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Les gustó el programa? Espero que sí. Nosotros también que lo hacemos con tanto respeto y con tanto amor porque ustedes se lo merecen. Nos vamos a reencontrar en siete días, si Dios quiere, aquí en No te quedes sin saber, en el espacio de la televisión pública. Sí, 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 te ayudamos a entender, recorriendo las provincias, la cultura y el saber. No, 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 no te quedes sin saber, historias y personajes que te van a entretener. No, 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 no te quedes sin saber. ¡Suscríbete al canal!